O cabros, amigos, ¿a dónde están? Niña, o china, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad No me interesa ni quiero ir a otro lugar ¿Dónde estás? Yo solo, eléctrica Tomando oce, aquí en mi casa Apocalipsis, las cosas cambian Llego, aquí yo me entiendo Tengo, que correr o pierdo Habían hartos, quemando en nuestra calle Quedamos dos y éramos veinte O cabros, amigos, ¿a dónde están? Niña, o china, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad No me interesa ni quiero ir a otro lugar Amigo, ¿dónde estás? Aquí, ya no doy más Mientras vuelves, hacemos temas Prendamos fuego a la moneda Cabros, amigos, ¿a dónde están? Niña, o china, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad No me interesa ni quiero ir a otro lugar Niña, o china, ¿a dónde vas? Niña, o china, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad No me interesa ni quiero ir a otro lugar Niña, o china, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad No me interesa ni quiero ir a otro lugar No me interesa ni quiero ir a otro lugar